Nosotres somos algo que está bien 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 Nosotres Un problema Más menos una canción Más un problema Más menos una canción Más un problema Más un problema Más menos una canción Más un problema Más menos una canción Más un problema M Más menos una canción 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 Es la ex, posiciona al mundo lo que lo vuelve malo Es la ex, posiciona al mundo lo que lo vuelve malo Darse cuenta que te haga ruido hasta que explote todo tu mundo Darse cuenta que te haga ruido hasta que explote todo tu mundo Darse cuenta que te haga ruido hasta que explote todo tu mundo Darse cuenta que te haga ruido hasta que explote todo tu mundo Que explote todo tu mundo Que explote todo tu mundo Que explote todo tu mundo